Gente, vamos con varias noticias sobre Leo Messi, entre ellas unas declaraciones de Ibrahimovic sobre el argentino que te van a sorprender. Vamos a ello. Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a otro nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos a analizar la última hora de Leo Messi y lo vamos a hacer con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a empezar con la primera noticia y vamos a hablar de las palabras de Zlatan Ibrahimovic sobre Messi y Cristiano. Bueno, no hay nada como quererse a uno mismo, eso debe pensar Zlatan Ibrahimovic, muy dado a dejar perlas a lo largo de su carrera. La última, ponerse a la altura de Leo Messi y Cristiano Ronaldo, dos de los mejores jugadores de la historia. Lo dijo así, si estás hablando de cualidades intrínsecas, no tengo nada menos que ellos. Si midas los trofeos, sí, no gané la Champions, dijo el sueco que dudó en cómo se calcula el tema de ser el mejor, pero tampoco dice estoy obsesionado con eso porque cuando haces cosas buenas colectivamente, el individuo te sigue. No puedes ser bueno si el colectivo no es bueno. No, dicho esto, ya no es solo un tema de Champions League, donde Cristiano con 5 y Leo Messi con 4 han ganado muchas más que él, sino incluso de la pelea por el Balón de Oro que han tenido siempre ambos y donde nunca ha llegado a estar Ibrahimovic. Si extraño el Balón de Oro, no, es el Balón de Oro el que me extraña, en el fondo creo que soy el mejor jugador del mundo, no creo que sea relevante comparar jugadores entre sí, todos han jugado en su generación con diferentes compañeros, es difícil comparar, creo que todo el mundo tiene su historia y debe afrontarla, dijo el delantero del Milan de 39 años. Por tanto, Ibrahimovic echándose flores y poniéndose a la altura de Messi y Cristiano, vamos a seguir hablando del argentino y es que sorprendió a todos mostrando esto en redes sociales. Después de brillar y de qué manera con Argentina, Leo Messi regresó a París para volver a vestirse de corto con el Paris Saint Germain. No obstante, su entrenador, Mauricio Pochettino, aseguró en sala de prensa que el argentino no jugará este sábado, al igual que Neymar. El jet lag tuvo que jugarle una mala pasada al 10, desvelado en la madrugada del viernes al sábado, al menos por lo que quiso enseñar en sus redes sociales. Subió una story en Instagram en la que apareció su equipo personal para prepararse el característico mate argentino. La anécdota estuvo en el termo. Internet no tardó en aumentar la foto para fijarse que en dicho recipiente había cuatro símbolos grabados, cuatro escudos que representan en su mayoría el trayecto deportivo de la pulga, una carrera difícil de igualar para cualquier futbolista que pise la tierra. De arriba abajo, los cuatro emblemas eran los de la AFA por su recorrido en la selección argentina, el de Newell's, equipo de su infancia y de su ciudad natal Rosario, el del Barcelona, en el que se erigió en uno de los mejores jugadores de la historia, y el del Paris Saint-Germain, su actual club. Un detalle del delantero que no pasó desapercibido para sus seguidores y que resalta la importancia que le da Leo a su pasado balompédico, una historia imborrable a la que le quedan sus últimos coletazos. Y aquí podéis ver el termo de Leo con los escudos de la AFA, de Newell's, del Barça y del Paris Saint-Germain. Vamos ahora chicos a ver qué es lo que ha dicho su actual seleccionador sobre el argentino. Escaloni se manifestó muy feliz tras el triunfo ante Bolivia por 3-0 por eliminatorias sudamericanas y expresó estar orgulloso de poder tener a Lionel Messi como jugador. Dijo así, Messi le está dejando un legado a todos los futbolistas de la selección. Estoy orgulloso de tenerlo como jugador, señaló el entrenador en la conferencia de prensa luego de la victoria ante Bolivia en el Estadio Monumental de Buenos Aires. Es de las mejores canchas del fútbol argentino, no tuvimos tiempo de venir a entrenar aquí por la lluvia, pero da placer y gusto jugar en una cancha así. Lógicamente a los rivales les va a costar venir a jugar aquí, agregó el seleccionador, que dijo lo siguiente, haber ganado magnifica todo, para la gente ya era un ídolo, imagínate ahora que se ganó, verlos emocionados a todos nos llena de alegría, pero dura hasta que termina la rueda de prensa, después a pensar en lo que viene, expresó Scaloni, al referirse nuevamente a Messi, Scaloni sostuvo lo siguiente, siempre fue un jugador que marcó la diferencia, no tengo ningún tipo de duda, por tanto, deshaciéndose en elogios de nuevo, Scaloni de Leo Messi. Vamos a ver ahora qué es lo que dijo en su día, el utillero que vio al argentino en su prueba con River, todo aquel que ha tenido la suerte de ver a Messi durante sus inicios, afirma que apuntó maneras desde muy joven, más allá del consabido problema de la altura, la magia y el talento, han ido siempre adheridos al astro argentino, uno de los últimos que se refirió a estos tiempos del nuevo crack del PSG, fue el utillero y leyenda de River Plate, Diego Pantera Fabre, el susodicho, atendió a Ole con motivo del partido que disputó la albiceleste en el Monumental ante Bolivia, donde volvió a coincidir con él y dijo, me había sacado una foto con él años atrás, pero ahora tuve la oportunidad de hablarle y de regalarle la camiseta con la leyenda Messi 21 años gracias por los años que pasaron desde que estuvo acá, la rompió cuando estuvo aquí, primero estuvo en la categoría 86, una más grande y dirigida por mi amigo y compañero de trabajo Eduardo Abramián, después pasó a los 87 donde estaba Gonzalo Higuaín y en esa semana deslumbró con su talento, no me voy a olvidar nunca lo que jugaban esos dos rosarinos, sobre todo el más pequeño que era Messi, pude observar a ese pibe que hizo 14 de los 21 goles que convirtió a su equipo, todavía recuerdo que el director técnico decía, a ese pibe hay que ficharlo ya, es un fenómeno. Vamos a hablar ahora chicos de la salida de Leo Messi y es que sigue coleando aquel episodio y es que ha salido a la luz que Messi pidió una salida digna, se habló muchísimo la noche anterior a la rueda de prensa de Messi del tono que el 10 elegiría para despedirse del Camp Nou, el periodismo en ocasiones quiere avanzarse tanto a los acontecimientos que acaba perdiendo de vista que nada es noticia hasta que no ha sucedido, hubo previsiones para todos los gustos, quien aseguraba que la rajada sería monumental y quien tenía claro que sería como siempre un caballero, Messi absolutamente abatido por los acontecimientos, se sintió traicionado por Laporta con quien había pactado ya su renovación y todo estaba pendiente de la firma, el argentino se sintió engañado porque estaba convencido de que todo estaba ya hecho y sin embargo fue pese a que no solo la decepción sino también el cabreo era monumental en casa de los Messi quien tuvo clarísimo que la única forma posible de decir adiós a toda una vida vistiendo la camiseta del Barça, era con buenas palabras, sin un solo reproche, sin nada que pudiera generar polémica, Leo Messi apareció desnudo emocionalmente ante la prensa para con la misma elegancia que emana su fútbol no pasar ni una sola factura a nadie fue su decisión y es que no cabe duda que hay bastante misterio aún en bastantes aspectos de la salida del argentino del FC Barcelona, con el pasar de las semanas el rompecabezas en el que se convirtió el divorcio entre Messi y Barça ha sumado más piezas pero sigue sin estar completo, Laporta se ha encargado de dar su versión de los hechos y destacar la posición del club, no pueden hipotecarse ni por el mejor jugador de la historia y tampoco había como hacerle hueco en la plantilla al límite de la masa salarial, cuando Jean regresó a las oficinas del Camp Nou para comenzar su segundo mandato, los gastos por salarios de los jugadores suponían un 110% de los ingresos previstos del club, eso lo anunció en mayo al mismo tiempo que mantenía al barcelonismo tranquilo porque la renovación de Leo era cuestión de flecos por resolver, así el Barça esperaba que desde la liga apoyaran para conservar a su jugador franquicia, en resumen, una cuestión de que posiblemente desde el Barça no entendían las políticas de control financiero como era debido y esperaron demasiado hasta que fue imposible, lo que ha comentado Laporta en un sinfín de ocasiones ya calado en el barcelonismo pero falta otra versión, la de Leo Messi que nunca llegó, en su despedida apuntaba que sin repetir el discurso del presidente eran cuestiones económicas por la liga y que por eso tenía que hacer sus maletas y marcharse del club en el que lo ganó absolutamente todo y con el que llegó a lo más alto, poco más de su historia se conoce poco y deja la sensación de que faltaron cosas por contar, no era un secreto que había buen feeling entre Messi, Laporta y todo el entorno del futbolista desde siempre hasta el 5 de agosto en el que todas las relaciones se rompieron por completo de manera precipitada, aparentemente sin reparo, la pulga evitó hacer comentarios y Jan solo le ha agradecido por todo lo que hizo pero hasta él mismo confesó que la relación se enfrió, al mismo tiempo han surgido rumores de que Jorge Messi tenía todo planeado, que el contrato con el PSG estaba listo y es que por tanto da la sensación de que Leo Messi que se despidió como todo un caballero se guardó cosas para él, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo, nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol, hasta la próxima